Así es, muchas gracias. Me acompaña el experto en Derecho Penal, él es el máster Raúl Paniagua, referente a la captura que hoy por la mañana estábamos manifestando a través de HCH Televisión Digital para el comisionado de policía, Leonel Sauceda. ¿Este tipo de casos están trascendentales para el país? Abogado, desde su análisis. Bueno, muchas gracias. Primeramente hay que analizar que el delito que se le imputa es un delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos lleva a lo que se conoce como el delito precedente. Quiere decir esto que el Ministerio Público, previo a presentar o a capturar a esta persona, debió analizar la procedencia de los bienes y debió llegar a la conclusión que son bienes totalmente ilícitos. Una vez que prueba que son bienes ilícitos, presenta el reglimento fiscal por lavado de activos. Este delito no admite medidas que se defiendan en libertad, pero si un juez independiente, totalmente independiente como debe ser en Honduras, lo puede dejar en libertad. Basta dejar de aplicar el artículo 184 que no admite las medidas para defenderse en libertad. Únicamente lo que se ocupa es independencia judicial y aplicar los tratados internacionales o la constitución de la República para que él pueda defenderse en libertad y sea un derecho penal democrático o un proceso penal absolutamente democrático y cero de arbitrariedad en el mismo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los bienes? Bueno, aquí los bienes, él tiene que seguirsele también el procedimiento de la extinción de dominio, es decir, la privación de dominio. Una cosa son los bienes y otra cosa es el delito de lavado de activos. Entonces, mientras se lleve a cabo el proceso, van a estar asegurados con la OAVI, que va a ser quien va a administrar estos bienes. La OAVI, en todo caso, deberá de nada más tenerlos asegurados, no subastarlos ni nada, porque en otros casos se ha denunciado que la oficina ha tratado de vender bienes de los cuales los procesos todavía no han concluido. Bien, eso es una arbitrariedad, una ilegalidad, violación al debido proceso. La OAVI tiene que esperar que se lleve a cabo el proceso de extinción de dominio, es decir, que haya una sentencia declarativa, no una sentencia condenatoria, porque no es la persona, sino que son bienes, debe haber una sentencia declarativa. Esa sentencia declara que los bienes son de origen ilícito y proceden a pasarlos a propiedad del Estado y una vez a subastarlos los mismos. Bien, muchas gracias. Al Máster en Derecho Penal, Raúl Paniagua, llevando reacciones sobre la detención del comisionado de policía, Leonel Sauceda. Con este informe en cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Gracias.